Buenas tardes, agradecemos su presencia, mi nombre es Andrea Parra, soy directora del programa de acción por la igualdad y la inclusión social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y en nombre de la decana Elena Albiar y de la Facultad de Derecho queremos darles la bienvenida a esta agradable y muy enriquecedora visita de Silvia Juan, comisionada del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y además en representación de Handicap International viene a Colombia para también presentar una metodología que documenta buenas prácticas para la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad en el mundo. Silvia tiene una larga trayectoria en el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo trabajando también con un enfoque de género, entonces para nosotros es un placer tenerla aquí y la manera en que va a funcionar la jornada es que en la primera parte Silvia compartirá con la audiencia la información sobre la metodología Making It Work y también sobre el trabajo de buenas prácticas para la eliminación de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, tomaremos un breve receso y luego hablaremos sobre el tema de incidencia ante Naciones Unidas y específicamente ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el importante trabajo que hace el comité y algunas de las comentarios y de las experiencias que tiene Silvia como comisionada. Entonces, Silvia te doy la bienvenida y nos alegra muchísimo tenerte acá, entonces te paso el micrófono. Bueno, gracias Andrea y muy buenas tardes a todos y todas, para mí realmente es un gusto poder estar aquí en Colombia, en Bogotá, el propósito principal de mi visita a Colombia es como lo mencionó Andrea, documentar una experiencia que han desarrollado aquí en lo que es prevención, eliminación y respuesta hacia la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, pero específicamente una iniciativa que promovieron aquí varias organizaciones y país. Pues con el permiso de ustedes, me voy a quedar aquí sentada, así puedo usar mi computadora también para poder explicar un poquito más sobre esta iniciativa concretamente que se desarrolla desde Handicap International, es una organización internacional que trabaja principalmente para el desarrollo de personas con discapacidad y cuya sede central está en Francia, pero que Handicap International pues trabaja alrededor del mundo en los países en desarrollo principalmente y aquí en Colombia incluso hay una oficina. Handicap International está a partir de fines del 2013, a partir como de octubre de 2013, promoviendo una iniciativa en género y discapacidad, específicamente es utilizando una metodología que Handicap ha desarrollado que se llama Making it Work, esta metodología lo que pretende es identificar y documentar buenas prácticas en algún tema relacionado con los derechos de las personas con discapacidad y enmarcado dentro de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El propósito de documentar estas buenas prácticas, que por supuesto hay una serie de criterios para definir cuáles son unas buenas prácticas, el propósito es poder utilizarlas como una herramienta de incidencia que puede ser una incidencia a nivel local, a nivel nacional, regional o internacional, en el caso nuestro es incidencia a nivel internacional para que pueda provocar algún tipo de cambio, ya sea en políticas, en prácticas, pero principalmente estamos hablando de políticas en el tema que nosotros hemos seleccionado. Como les comentaba, nuestro tema es prevención, eliminación y respuesta a la violencia en contra de mujeres y niñas con discapacidad y dentro de la iniciativa pues Handicap International lanzó una convocatoria internacional en mayo de 2014 y recibimos como respuesta aproximadamente 35 experiencias y de estas pues un comité técnico de asesores de la cual yo formo parte, hizo la revisión, hizo la selección según los criterios definidos de cuáles serán esas buenas prácticas, así que hemos seleccionado 12 buenas prácticas alrededor del mundo entre las cuales se encuentra esta buena práctica identificada aquí en Colombia que impulsó Profamilia, País, Sassdown Colombia y Fundamental Colombia y que se refiere pues a la práctica de la esterilización forzada en personas con discapacidad. A nosotros nos complace mucho también haber seleccionado esa como una buena práctica porque definitivamente la esterilización forzada todavía es un tema poco trabajado en general y es un tema muy importante que es protegido además dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La esterilización forzada es una violación a los derechos de las personas con discapacidad y como en Colombia se hizo pues todo este esfuerzo por cuestionar primero la autorización que tenían los tutores de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para poder decidir si practicarles o no una esterilización a las personas y me parece que los resultados que se han tenido hasta la fecha y que por supuesto continúan han sido importantísimos y han tenido un impacto muy importante, porque bueno como ustedes seguramente sabrán hay ahora un requisito indispensable para que en las personas que son declaradas interdictas ya no es simple y sencillamente que sus tutores puedan llegar y decidir hacerles una esterilización forzada sino que requieren de una autorización de juez, que todavía por supuesto dentro de los estándares definidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es suficiente porque evidentemente existe todavía la figura de la interdicción, sin embargo es un avance importante porque ya pone un freno bastante significativo a poder practicar esterilizaciones sin el consentimiento de las personas aquí ya hay un avance bastante importante y nosotros como Handicap pues no solo nos interesó mucho poder documentar todo el proceso desde el inicio y los resultados que se han tenido a la fecha no solo en ese tema sino que toda la campaña que se promovió para concientizar a las personas en relación a esta temática nos ha parecido pues digna de réplica, tal vez réplica no es la palabra correcta pero sí digna de conocer y de poder tomarla como un ejemplo de una forma como se fue cuestionada la esterilización forzada en un país en donde era permitido. Y bueno para contarles también un poco las otras prácticas que han sido seleccionadas en realidad las dos son muy diferentes y tocan temas bien distintos, por ejemplo hay una práctica que refiere a la protección de mujeres con discapacidad psicosocial internadas en un hospital psiquiátrico, una organización pues buscó la forma de proteger a las personas internadas ahí en ese hospital, que es un hospital nacional por cierto y a través del diálogo con las autoridades pues no se pudo lograr mayores avances, así que la organización decidió llevar el caso, una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar medidas cautelares a favor de los pacientes porque estaban ocurriendo pues una serie de violaciones a sus derechos desde tratamientos considerados malos tratos o torturas como el aislamiento de personas con discapacidad psicosocial en salas de aislamiento de un hospital, eso se considera el relator de Naciones Unidas contra la Tortura ha definido eso como un acto de tortura. También las restricciones prolongadas, las restricciones físicas y químicas de largo plazo y eso sucedía en ese hospital también, bueno a la fecha sucede todavía, así que el caso se llevó ante la Comisión, se solicitaron medidas cautelares y bueno y fueron y las medidas cautelares fueron ordenadas al estado en donde está ese hospital y bueno actualmente pues hay un proceso que sigue, eso también lo consideramos como una buena práctica porque la Comisión Interamericana hasta la fecha ha conocido casos de personas con discapacidad psicosocial pero como en contextos muy diferentes, dentro de cárceles, también hospitales pero situaciones más concretas como de muertes inexplicables, bueno una serie de cosas y en este caso pues se buscó en particular proteger a las mujeres internadas en ese hospital porque además eran víctimas de violación sexual por parte de personal médico y por parte de personal de seguridad que está dentro del hospital custodiando a personas que han sido responsables de cometer actos que riñen con la ley pero que son declaradas mentalmente incapaces por el sistema judicial y son internadas por orden de juez en el hospital. Así que se da una serie de situaciones ahí violatorias de los derechos. Otra práctica muy interesante también que nosotros calificamos es una que se lleva a cabo en los territorios ocupados de Israel y esta práctica nos pareció también muy importante porque trabaja específicamente con población refugiada y con mujeres con discapacidad que se encuentran dentro de esa población refugiada. Sí quiero comentarles que la situación de refugiados también es una situación en donde se da una serie de riesgos altos, de violencia, de abusos, bueno hay hacinamiento muchas veces, hay como carencia de servicios, o sea toda una serie de condiciones que pueden ser detonantes de situaciones de violencia. Y la población con la que se está trabajando y que se encuentra refugiada en este proyecto específicamente son beduinos, que es una población además altamente excluida, que sufre pues una serie de situaciones bastante excluyentes, discriminatorias también dentro de la sociedad israelí, así que se hizo una visita también a esa práctica, se documentó el trabajo que se está haciendo específicamente con mujeres con discapacidad y con niñas y adolescentes con discapacidad, algunas que han sido también víctimas de agresiones sexuales, eso se da muy frecuentemente bajo estas condiciones, pero sí contarles que cada una de las iniciativas que nosotros documentamos como buenas prácticas son de una naturaleza muy diferente, pero todas muy buenas y todas dentro de contextos distintos también, hay una en África, no hay un par que están en África, esta que se da dentro de los territorios ocupados de Israel, hay una que se da en una isla del Pacífico, o sea hay toda una variedad que no terminaría de contarles las doce, porque todas las doce de hecho son bastante interesantes, bastante apasionantes para mí, este tema me apasiona mucho, pero sí lo que nosotros pretendemos con documentar esas buenas prácticas además es poder utilizarlas como les comentaba, como una herramienta de incidencia a nivel internacional en esos espacios de toma de decisiones a nivel internacional. Por ejemplo, ahora en marzo se va a llevar a cabo la 59 conferencia de la Comisión del Estatus de las Mujeres en la ONU, y dentro de esta Comisión del Estatus de las Mujeres se está discutiendo muchísimo el monitoreo, el seguimiento de las declaraciones de Beijing, que en el año 95 fue la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing y a partir de esa conferencia hubo un documento, en donde los estados acordaron medidas para avanzar con los derechos de las mujeres, en el 95 hubo una participación importante de mujeres con discapacidad, pero en la conferencia de Beijing más 5 que se desarrolló en el año 2000, hubo una participación aún mayor y el documento que fue adoptado en ese año, en el 2000, pues ya tiene como referencias más concretas de mujeres con discapacidad, muy avanzadas además, en donde ya las mujeres con discapacidad son reconocidas como sujetas de derechos y se solicita que los estados pues no sólo hagan un reconocimiento de titulares de derechos a las mujeres con discapacidad, sino que se tomen medidas urgentes para avanzar con sus derechos. Entonces en este espacio que va a ser la 59 conferencia de la Comisión sobre el estatus de la mujer, pues nosotros vamos a estar presentes, nosotros digo nuestra iniciativa, yo no voy a estar, haciendo incidencia ahí con los estados para que también se percaten o estén conscientes de que trabajar en la prevención, eliminación y respuesta de la violencia en contra de las mujeres y niñas con discapacidad, es posible, porque también hemos detectado que los estados saben que hay que hacerlo, pero que no saben cómo, o algunos ni siquiera saben que hay que hacerlo, entonces hay una serie de temas ahí que nosotros queremos trabajar con los estados, aunque lo hemos venido haciendo ya reiteradamente desde hace muchos años, pero dado que la Comisión del estatus de las mujeres es un espacio ad hoc para hablar sobre eso, entonces creemos ahí una ventana o una oportunidad idónea para traerlo. También estamos haciendo incidencia entre otros espacios como ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud, el Comité de la CEDAW, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, espacios internacionales en donde se toman decisiones muy importantes que se refieren a los derechos de las mujeres, así que para allá va nuestro trabajo, hoy es mi primer día de agenda de trabajo aquí en Bogotá documentando esta práctica, esta mañana les quiero comentar que tuve una reunión muy rica con las promotoras de la práctica, con las organizaciones pero sobre todo con las personas que estuvieron presentes promoviendo toda esta lucha para eliminar la esterilización forzada en contra de personas con discapacidad, y para mí es bastante enriquecedor conocer cómo han gestado las iniciativas, los avances que se han logrado, cómo esos mismos avances han servido también para continuar con otros temas o con esos temas, pero de manera ya más profunda con otros sectores de gremios, profesionales, etcétera. Y yo creo que entre más conozcamos ese tipo de esfuerzos y sobre todo cuando nos están afectando porque somos personas con discapacidad o porque somos mujeres aún sin discapacidad, pues podemos ir colaborando, empoderándonos de esta serie de logros, y al fin y al cabo también parte del propósito de tenerlos aquí reunidos y conocer la razón de mi visita. Y por cierto, he olvidado agradecer sobre todo a Andrea Parra y a Liliana Schmitz por organizar mi visita, por organizarla también y por haber convocado a esta reunión y a las reuniones que tengo programadas para el resto de la semana. Así que de verdad, muchas gracias. Pues ahora ustedes ya conocen cuál es el propósito de mi visita y aprovechando que más tarde después del receso de esta hora, vamos a poder también compartir con ustedes un poco del trabajo que llevo en el comité, pues estoy a las órdenes entonces para, no sé, cualquier duda que ustedes tengan sobre el proyecto de género y discapacidad y violencia en contra de mujeres y niñas con discapacidad o si tienen algún comentario, no sé. Como este espacio está siendo transmitido en línea, entonces necesitamos que quienes hagan comentarios o preguntas utilicen el micrófono y las personas que nos estén siguiendo en línea también pueden hacer preguntas por Twitter utilizando el hashtag Silvia Cuan y nuestra cuenta de Twitter que es arroba País Unidas. Entonces, quien quiera por favor, adelante. Hola, mi nombre es Juan Sebastián y trabajo en País y la pregunta que quería hacer a Silvia es ¿Cómo ves, ya que el comité de la CDPD de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es reciente? ¿Cómo ves la interacción del comité con el resto del sistema de Naciones Unidas? Ok, entonces lo que voy a… esa pregunta la vamos a dejar para la segunda parte del evento para hablar sobre… sobre incidencia ante el comité, pero Silvia la va a anotar. Entonces la idea sería ahora que abramos la discusión sobre el tema de la metodología de Buenas Prácticas y de Making it Work que está promocionando Handicap y que promueven el mundo. Entonces, preguntas sobre las otras prácticas documentadas o sobre la metodología en sí misma, son bienvenidas y cualquiera que sea sobre el sistema de Naciones Unidas la dejamos para después del receso. María. Buenas tardes, me interesaría muchísimo conocer si este proyecto que asume Handicap Internacional es un proyecto temporal de difusión de una metodología o se propone un apoyo continuado para la implementación de la metodología como instrumento de recogida en los países de una información permanente que nos permita hacer seguimiento en los informes tanto de género como de discapacidad sobre el cumplimiento, no sólo de los derechos en sí, sino de la garantía de los derechos en cuanto a acciones de prevención. Muchas gracias. Bueno, el proyecto en sí sí tiene un plazo de término que es al final de este año, pero dentro del proyecto sí se ubica un componente de darle seguimiento a las prácticas que nosotros hemos identificado como buenas, es decir, el apoyo a la práctica no es exactamente la documentación, porque la documentación más bien es para beneficio del proyecto, sino que nosotros, una vez terminada la documentación de las 12 buenas prácticas que hemos identificado, que estimamos que eso estará terminando a finales de febrero, vamos a hacer una evaluación de las formas en las que nosotros como proyecto y sobre todo como comité técnico asesor, que es quien dirige el proyecto, somos siete personas, podemos apoyar concretamente algunos proyectos que deseen nuestro apoyo, o sea que no puedo decir ahora de una manera concreta cómo nosotros le podemos dar seguimiento o brindar apoyo a esta iniciativa que ha cuestionado la esterilización forzada, sin embargo, sí hay algunas cuestiones concretas con otros proyectos que nosotros sí hemos podido identificar, por ejemplo, algunos proyectos están impulsados por organizaciones pequeñas y que cuentan con pocos fondos y nos han pedido apoyo para identificar fuentes de financiamiento, y eso creemos que sí lo podemos hacer como un apoyo ya directo a esa organización que nos lo está requiriendo. Sin embargo, también es una de las cuestiones con las que yo quiero cerrar también mi visita, al final con las personas que promovieron esta iniciativa para poder darle seguimiento, definitivamente sí, y como les comentaba que el proyecto termina a finales de este año, sin embargo, como la incidencia continúa, y la idea es que en estas instancias internacionales donde se está haciendo incidencia se queden algún tipo de acuerdo, los espacios de incidencia pues tendrían que continuar, ya sea nosotros como personas individuales o desde las organizaciones a las que pertenecemos, las personas que estamos en el Comité Técnico de Asesores o como Handicap International. Hola Silvia, habla Veldis, yo te quería preguntar sobre la primera práctica que nos compartiste, y es la de la protección que se dio en el psiquiátrico, yo quisiera saber si en esa decisión, en esa buena práctica que ustedes están documentando, se ha incluido, tiene información sobre cómo se manejó, o si se presentó ahí, violencia en temas de esterilización forzosa o ejercicio de derechos reproductivos. Sí, efectivamente, aparte de que se identificaron situaciones de violación sexual, concretamente, sí se identificó que a las mujeres internas en ese hospital se les administraban anticonceptivos, ya sistemáticamente, obviamente sin su consentimiento, sino que ya era una… esterilizaciones no hemos conocido aún de casos en donde se ha esterilizado alguna de las mujeres o alguno de los hombres, pero sí de esa práctica ya sistematizada dentro del hospital psiquiátrico. Bueno, buenas tardes Silvia, a todos los compañeros y compañeras. Yo quisiera, Silvia, pedirte que profundizaras un poco más en el paso a paso de la metodología. ¿Cómo funciona? Se identifica una experiencia significativa y se lee a través de la metodología o hay contactos previos y se trabaja con los actores para implementar la metodología? ¿Cómo funciona, Silvia? Bueno, la metodología Making it Work fue desarrollada por Handicap International, no recientemente, sino que hace ya algunos años, si no mal recuerdo, habrá sido como 2009, por ahí. Y básicamente lo que consiste es en identificar buenas prácticas, pero por supuesto para identificar las buenas prácticas hay una serie de criterios. Los criterios así grandes que definen si una práctica es buena o no es, primero que tiene un impacto positivo y ese impacto puede ser un cambio que se puede identificar claramente que si hay un cambio positivo y ese cambio puede ser, por ejemplo, la adopción de una ley o la reforma de una ley o puede ser un cambio en la práctica de algo, por ejemplo, aquí podríamos decir que en Colombia se separa la práctica de esterilizar a las personas interdictas, entonces ahí hay un cambio de práctica importante. También puede ser un cambio de actitud, aunque eso es un poquito más difícil de medir, pero si se puede identificar significativamente un cambio en actitudes de, por ejemplo, de cierto gremio o de la sociedad en general hacia las personas con discapacidad. Entonces, ese es el impacto positivo que define en primer término que la práctica es buena. Otro criterio es que puede ser replicable, no idénticamente, tal y como se dio en un lugar, porque evidentemente los contextos cambian, las condiciones cambian, las personas cambian también, pero replicable significa que se puede hacer algo similar, porque uno de los eslogans, digamos, una de las consignas de la metodología making it work es que si se pudo hacer allí, se puede hacer aquí también, o sea, es como un eslogan bien claro en ese sentido, que es replicable la práctica. Por supuesto que esto tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo, entonces, estamos hablando de que estos criterios se refieren a un cambio positivo, un cambio de actitud, un cambio en políticas, también que es replicable, se refiere a alguno de los derechos identificados y reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro de los criterios es también que hay una mayor visibilización, pero sobre todo esa visibilización se traduce en que se destinan más recursos a esa temática, pueden ser recursos económicos, por ejemplo, alguna institución pública recibe una asignación presupuestaria significativa para ese tema, o pueden ser recursos de otro tipo, por ejemplo, recurso humano, se contrata más gente para que trabaje en esa temática, o recursos también que pueden ser medios de comunicación, digamos, hay como mayor recurso destinado para que los medios aborden esa temática. Esos son los tres principales criterios para definir que es una buena práctica. Entonces, una vez que está identificada la buena práctica, se documenta qué es lo que estoy haciendo yo, y la documentación consiste en conocer cómo se originó esa práctica, quiénes participaron, nos interesa mucho cuál fue la intervención de las propias personas con discapacidad en esa práctica, si realmente las personas fueron protagonistas o sólo son las beneficiarias de la práctica, eso es muy importante. Y luego, de dónde vienen los recursos utilizados para esa práctica, también nos interesa saber, y por supuesto, el seguimiento que se le pueda dar a los resultados, porque las prácticas generalmente no tienen un inicio y un fin, sino que muchas veces incluso empiezan hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de que la convención fuera adoptada, y generalmente no terminan al tener un solo cambio, sino que ese cambio positivo que se da puede generar otras cosas para seguir trabajando. Entonces, esa práctica se documenta con todos esos elementos y una vez documentada la práctica, con ese eslogan de que si se puede hacer allá, se puede hacer aquí también, entonces, la idea es que utilizamos esa documentación con nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones para llevarlas a algún nivel en donde nosotros querramos hacer incidencia en esa temática también. Entonces, como nuestro tema ahora es violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, pues buscamos esos espacios de incidencia internacional en donde nosotros creamos o identifiquemos actores claves que tomen decisiones en la temática de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Entonces, la metodología a grosso modo es eso, no sé si responde a tu pregunta. Yo quería hacer un par de preguntas, Silvia. Una es, de las prácticas de violencia basada en género, ¿cuáles han sido las más documentadas en tu experiencia? Y la segunda es, si hay información sobre el tema de discapacidad y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Bueno, ¿cuáles son los tipos de violencia más documentados? En realidad, sí, en realidad es un tema poco documentado, en términos generales, para nosotros, y yo les comento que 35 experiencias que nos fueron enviadas a nuestra convocatoria internacional fue muy poco, nosotros esperábamos unas 100, digamos. Es cierto que el periodo de convocatoria incluso se amplió, porque al inicio habíamos dado un periodo como, si no estoy mal, fueron seis semanas en las que alrededor del mundo se podían enviar experiencias, recibimos al principio muy pocas, como 10 o algo así, entonces extendimos el plazo como mes y medio más y recibimos esas 35, aún así sentimos que fueran muy pocas, pero una de las cosas que hemos ido notando es eso, que es un tema sobre el cual pocas organizaciones están trabajando y hay muy poca información, muy muy poca información y una de las brechas que nosotros hemos identificado es ese divorcio que hay entre las organizaciones que trabajan derechos de las mujeres y las organizaciones que trabajan derechos de las personas con discapacidad. Las organizaciones que trabajan derechos de las personas con discapacidad son mínimas las que trabajan con enfoque de género y las organizaciones de mujeres, pues casi ninguna trabaja o muy muy pocas trabajan con mujeres con discapacidad, no digamos con un enfoque de personas con discapacidad con enfoque de género, Entonces podría casi asegurar que la información es muy muy escasa, muy dispersa además y por tanto muy difícil de sistematizar, así que yo no podría responder realmente qué tipos de violencias basadas en género son las más documentadas o las más frecuentes, porque por supuesto que se dan de todo tipo, hay violencia física, sexual, psicológica, de todo tipo y sobre todo violencia basada en género pero también basada en la discapacidad, hay poca documentación sobre eso, así que no puedo responderte, solo te puedo decir que sí se da y mucho, mucho por las evidencias que tenemos. Ahora, en relación a casos de violencia a personas con discapacidad pero además con raíz en la orientación sexual, por supuesto que esa es otra forma de violencia, también hay muy poca información, creo que es la que menos hay, creo que es la que menos hay porque nosotros hablamos de que si la sexualidad de personas con discapacidad ya de por sí es un tabú y la diversidad en la orientación sexual es otro tabú, juntar esos dos tabú es casi impenetrable, la información es casi imposible de conseguir porque de por sí sí nosotros partimos de la idea de que las personas con discapacidad se consideran asexuadas y luego pensar que una persona con discapacidad pertenece a la diversidad sexual es como una contradicción muy fuerte ¿verdad? porque es asexuada entonces es imposible que tenga una diversidad, tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual. Sí, yo creo que las preguntas que tú has hecho son muy importantes pero lamento decir que hay muy poca información. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Osorno, quiero dar un saludo a Silvia Juan, bienvenida a Colombia, me alegra mucho escucharte acá hablar del tema de mujeres porque es un tema que las mujeres con discapacidad hemos querido sacar adelante en muchos países de América Latina y en todo el mundo. Aquí en Colombia llevamos varios años, varias mujeres líderes con discapacidad tratando de empujar este tema pero ha sido muy difícil. De pronto porque las organizaciones con discapacidad sí tienen otros asuntos que más importantes que atender. Entonces el tema de las mujeres no ha sido prioritario, como tú dices hay muy poco registro, muy poca información sobre mujeres con discapacidad. Lamentablemente no encontramos un espacio, una acogida de parte del grupo de mujeres, los movimientos de mujeres que no tienen discapacidad. La razón es que no hay accesibilidad para las mujeres con discapacidad, yo he tratado de llegar a esos grupos pero no hay intérpretes porque los intérpretes están ocupados atendiendo a las incidencias políticas de las organizaciones, tengo mis llamadas que atendiendo en temas generales, todo es un asunto complicado, cómo las mujeres podemos abrir espacios para la defensa de nuestros derechos y cómo vamos a lograr que tengamos los actores que nos apoyen, intérpretes, comprometidos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la ONU nos interesan nuestros problemas. Personalmente me encuentro muy comprometida con el tema, Silvia y yo hemos trabajado la mano en algunos espacios. Sería muy bueno empezar a desarrollar espacios de diálogo, conversación, mirar cómo podemos motivar este tema. Empezar a trabajar aquí en Colombia, mostrarles verdades, qué es lo que pasa en la realidad de las mujeres con discapacidad. No solamente son asuntos de violencia de género con respecto a los derechos reproductivos, sino en otros asuntos que impiden que las mujeres con discapacidad podamos alcanzar el disfrute plan de nuestros derechos. Entonces, muchas gracias a Silvia por estar aquí en Colombia. Pues de verdad me da mucha alegría escuchar a Marta Lucía, somos viejas amigas, pero no por viejas sino que porque nuestra amistad es vieja. Así que muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguna otra pregunta? Silvia habla para ti, es que yo tengo una pregunta relacionada con lo que estaba comentando. Si ustedes en ese trabajo han encontrado alguna entidad o algún grupo que trabaja con las víctimas de esas prácticas para que ellas puedan recuperar su vida, tener un proceso tal vez psicológico o de otro índole. Sí, sí hay dentro de las organizaciones que apoyan a mujeres en general, a mujeres que han sido víctimas de violencia en todas sus manifestaciones, algunas han tenido digamos la apertura de hacer accesibles sus servicios. No ha sido tampoco algo fácil, porque generalmente estamos hablando que los servicios dirigidos a mujeres que se han encontrado en situación de violencia no son accesibles en todo el sentido de la palabra, ni accesibles físicamente, ni accesibles en su información, ni siquiera accesibles sobre qué hacer. Por ejemplo, una de las prácticas que yo documenté recientemente fue en Uruguay. En Uruguay hablaban precisamente de que incluso los servicios de respuesta a mujeres violentadas, cuando llegaba una mujer con discapacidad las devolvían a sus casas porque no sabían qué hacer. Entonces claro, eso era en el pasado, ahora pues se han abierto ya a recibirlas y a brindarles los servicios de apoyo, al igual que las demás mujeres sin discapacidad. Pero también ha sido parte de esta lucha, de que esas organizaciones, de que los servicios de salud sexual y reproductiva pues se abran y sean accesibles a las personas con discapacidad. Silvia, a propósito de esa última práctica que nos estabas contando, yo quería preguntarte de las iniciativas que se presentaron, qué tantas buenas prácticas son de iniciativa de los estados y qué tantas son de particulares, de organizaciones de personas con discapacidad o de otro tipo de iniciativas y cuántas obedecen, digamos, a iniciativas de los estados. Sí, esa es una pregunta bien interesante porque la de Uruguay es la única que fue presentada por una institución del estado, de las 12 que nosotros identificamos. Las 11 restantes, bueno, así como la de acá de Colombia que es mixta, podríamos decir que fue presentada por organizaciones de personas con discapacidad, pero en coordinación con ONGs. algunas podríamos decir que sí, la que les comento de Israel también es una presentada por una ONG, la que les comento del hospital psiquiátrico también fue presentada por una ONG, hay más presentadas por ONGs que trabajan en temas de violencia contra mujeres que por organizaciones de personas con discapacidad. Podría decir, a ver, voy a ver, la del Pacífico, la de Costa Rica, serán como de esas 12, como 4 fueron presentadas por organizaciones de personas con discapacidad y las otras 7, digamos, bueno una mixta que es la de aquí de Colombia y 6 por ONGs y una del estado. Y una cosa que quería hablar, aclarar de nuestro proyecto Silvia, no es que este proyecto haya parado la esterilización de personas bajo interdicción, eso desafortunadamente sigue ocurriendo en Colombia, pero si ese es el objetivo final, pero digamos la esterilización de personas bajo media interdicción sigue ocurriendo, lo que este proyecto ha hecho es visibilizar un poco la situación y generar prácticas dentro de la prestación de servicios y obviamente incidencia, que la incidencia ante este dado sí tuvo un impacto sobre la decisión más reciente de la Corte Constitucional. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, si quieren les propongo que tomemos un receso de 10 minutos y antes de seguir a la segunda parte de la jornada, que será relacionada con incidencia ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¡Gracias!